...de la salud también estarán participando del congreso con el aporte desde el punto de humanización de la medicina. El primer congreso integrativo para la evolución del ser tendrá charlas, talleres, música, danza, stands, comidas saludables y artesanía. Comenzará el sábado 23 a las 13, de 13 a 19 horas y el domingo 24 se extenderá desde las 10 hasta las 19 horas. La entrada general tendrá un costo de 100 pesos y menores de 12 años no deberán pagar ingreso. Un aporte, como es un congreso integrativo para la evolución del ser, también vamos a tener aportes desde el punto de vista médico. Va a venir una médica que va a hacer el aporte desde la humanización de la medicina. O sea, lo que queremos lograr en el congreso es que la gente entienda que no solo atendemos la parte física al médico, sino que también con las terapias complementarias podemos ayudar a sanarnos, ¿no? Y que existe una gama grande de terapias en Artigas, bueno, en todo el mundo, ¿no? Que han tenido mucha difusión que nos ayudan a eso. No solo a cuando tenemos que recurrir al médico por un síntoma físico perfecto, pero también está la otra parte, la emocional, ¿no? Una parte que es importante, las emociones, lo que sentimos, lo que a veces no entendemos. O sea, lo que está atrás de la enfermedad. Entonces, a esto apunta ese congreso. Que la gente sepa, o sea, la gente que viene acá y que no tiene ninguna noción, ¿no?, de lo que es una terapia alternativa, se va a sentar en las charlas, que van a ser charlas de 10, 15 minutos, y va a poder entender cómo funciona cada terapia, ¿no? Para qué sirve y cómo la puede aplicar. Por eso me parece que es importante que este congreso se dé, porque nos va a dar una gama de cosas que pueden ayudarnos en nuestro día a día. En situaciones de estrés, Uruguay es uno de los países que tiene más problemas de corazón, por ejemplo. Estrés, sabemos que hay suicidio, que tiene altas tasas de suicidio, ¿no? Porque pasa mucho porque no entendemos nuestras emociones. Entonces, a eso apuntamos, ¿no? Que la gente pueda venir y ver que tiene otra rama de cosas donde puede buscar ayuda. Y también, bueno, el punto central es como que se conozcan todos los terapontas de Artigas. Que acá hay todo, que hay un excelente material humano y que todos podemos, entre todos, ayudar. Me parece que ese es el mensaje principal del congreso, ¿no? Y como dice Isabel, empezó en una cosa chica y se fue expandiendo, es porque también era hora de que Artigas recibiera a esta gente, esta escuela de salto que viene con 20 personas, que van a dar talleres, que la gente va a poder participar. La muchacha que viene a Buenos Aires, que hace constelaciones familiares, también va a hacer talleres. O sea que va a haber toda una actividad, sábado de tarde, domingo, todo el día, donde la gente puede concurrir y nutrirse. La entrada va a ser 100 pesos, que es un costo mínimo, y los menores de 12 años no pagan. Y como dice Isabel, va a haber toda una parte también comida vegana y postres, ¿no? Dulces, también. Y bueno, después están, es de todo, con esencias, florales, piedras, mandalas, o sea, todo lo que se refiere a la parte holística. Y sorteos. Sorteos, ah, también. Con la entrada vamos a hacer sorteos de terapias, o sea, que la gente que venga también va a poder llevarse algo también. Entonces la invitación es para todos los artiguenses, bueno, los de Cuaraí también, todos los que quieran concurrir, que los esperamos.